y bueno les digan amigos de youtube yo soy gandaya69 en este nuevo gameplay de minecraft nuestra serie con addons donde bueno como ven no he hecho ni nada no he movido ni un palo de aquí así que eso está mal no hemos hecho nada chicos ya que no he tenido tiempo realmente ahorita vean no les engaño son las 2 de la mañana y estoy grabando para ustedes así que no olviden que no los quiero chicos así que ya saben genial está lloviendo de veras te pones a llover a la hora que pongo grabar buena onda tu vera buena onda vamos a quitar todos para que nos de iluminación el la lámpara este y no esté en vano así yo creo que voy a tener unos grandís ven sonales ven sonoles y ahora sí vamos a empezar a construir por aquí si ya no sé si ha faltado un día de construcción aunque pues básicamente sólo tenemos 15 de madera ese es el detalle pero bueno ya nos hacía falta algo de construcción algo tranquilo sin que nos estén matando y matando y matando y matando así que bueno esperemos hoy no moramos tanto porque de verdad no me gusta estar muriendo a cada rato hoy si me tope soy todo un genios mira aquí me queda una vamos por ella y no me gusta que llueva vamos a ver si tengo troncos no tengo troncos no pero tengo esta no si tengo ah pero es de la otra madera pero podría hacer el techo de una vez vamos a hacer el techo vamos a hacer planks 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 no sé por qué está en inglés pero bueno está en inglés yo creo que con estas no no sé cuántas hice vamos a ver hice 16 nada más no estas son las que ya tenía 30 ahí está vamos a ver cuánto podemos cubrir con 30 en el aguacero que está cayendo aquí en moncroft en moncroft está lloviendo horrible 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 si las cosas que digo no tienen sentido el día de hoy bueno entiéndanme estoy desvelado chicos estoy desvelado es la única hora que tengo para grabar perdónenme disculpenme pero bueno es lo que hay es lo que hay por el momento así que no os quejéis ah maldita sea tendré que hacer más uh miren ese dinosaurio miren ese bueno esperense ahorita les dejo ver ahí está necesitamos ya hacer un arco lo malo que ya no hay hay aquí hay un dinosaurio atorado que probablemente por su culpa no podremos dormir pero bueno vamos a terminar de hacer el te echo 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 ahí está vamos a ver si nos deja dormir no sé si hay monstruos cerca no puedes dormir porque porque hay monstruos cerca te pueden comer mientras duermes ah pues si me dejó dormir y ya dejó de llover ya tenemos un techo más o menos ya más o menos tenemos un techo algo parecido ahí está un poquito más uno más tap 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 y listo ya tenemos techo no está terminado lo demás pero ya tenemos una casita ya casi hecha y derecha ven esa cosa the fuck what the fuck vamos a guardar lo importante ah es que no he guardado bien la verdad ni había guardado nada de las cosas que ya habíamos agarrado en el capítulo anterior que vean que vean que no os miento que no había hecho nada es un huevón no hago nada ah he tenido bastante trabajo aparte la familia mi nueva cachorrita que que de verdad es un desastre se la pasa mordiéndome mis talones la condenada luna pero bueno así se le quiere también así se le quiere a la lunita si me dicen oye porque no haces un golem para que te defiendan no puedo porque el golem es un mini jefe bueno un jefe es un jefe no un mini jefe es un jefe hecho y derecho que nos va a dar en la torre entonces no podemos hacerlo porque nos van a matar básicamente entonces hoy nos queda por hacer una cosa investigar ahí está el dinosaurio en el agua aquí hay otro dinosaurio que seguramente en cuanto salgamos nos va a matar si porque así son esos malditos ahí está catorado si rompo esta hoja podré pegarte ahí está vamos a ver dónde está mi espada no tengo espada si yo tenía espada seguramente la dejé me agacho te pego ah pues no te pego muerte 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 maldito muere no es el nuestro chicos no es el nuestro el nuestro hace mucho que murió lo mataron unos malditos dinosaurios vamos parte ahí está estamos rodeados de dinosaurios pero rodeadísimos no hay escapatoria vamos podemos subir al techo que genial si es cierto debemos hacer una segunda planta para tener mayor visibilidad ven este pezaje que hermoso hasta donde los chunks nos permiten ver tiene rato que no veo un lucky block creen que no me he dado cuenta pues si me he dado cuenta ya tiene rato que no vemos un lucky block pues vamos a irnos a investigar vamos a agarrar la espada a ver si 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 aquí está aquí está la espada aquí está y vamos a dejar carne vamos a tenemos que cocinar la carne chicos vamos a estar así con la carne cruda y si nos da hambre y si nos morimos nos casemos ahí va ahí está o cocinóme carne o cocinó las demás ya están cocidas al parecer así que solo esta la voy a dejar cocinando y nos vamos a ir a donde no lo sé pero nos vamos ok vamos a ir de este lado de este lado no hemos investigado mucho así que para acá vamos ouch what the fuck ya me empezaron a matar no vi por qué no maldito muere muere a mí no me van a matar otra vez muere 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 ajajajajaja ajajaja vamos necesitamos comer ya vamos a comer mientras avanzamos porque déjenme decirles que también en el agua hay peligro entonces no estamos seguros en ningún lado también tengo que tratar de no perder mi casita porque mucho me ha costado hacerla entonces no quiero perderla otro otro me acabo de spawnear aquí el pinche dino me está viendo con cara de que me quiere comer carne tengo carne tengo carne cruda eres malo está como que bien bugueado este dino y se murió que raro un dino raro el país de las flores si estoy feliz estoy feliz en el país de las flores oh un lucky hemos divisado un lucky block en su hábitat natural vamos a proceder con cuidado a romperla y no ha soltado nada valiente lucky block valiente a ver si no hay más por acá oh lava una ovejita hola oveja adiós oveja gracias por tu carne vamos a ver está como que medio lagueado o es mi imaginación no seguramente es mi imaginación como va a estar lagueado si esta cosa no laguea como como hace ahí tenemos dos nos faltan plumas así que como que voy a ir matando dos y si me lo llevo a casa no todavía no verdad todavía muere dudo muere dudo plumas gracias a ver que más hay por aquí no hay ninguna aldea que triste es mi vida soy solitario en este mundo maravilloso que es minecraft estoy solo y no estoy mal acompañado solo estoy solo solo estoy solo valiente valiente ahí hay unas calabazas esas son calabazas creo que por aquí ya había estado chicos me suena este sitio creo que una vez creo que si me suena me suena este sitio vamos a ver un poco si estas calabazas yo ya las había visto en algún sueño lo habré visto no no si ya había estado por aquí chicos igual y y no encontramos nada será que arriba de esas montañas haya alguna aldea montañosa no lo sé no lo creo por aquí creo que podemos subir fácilmente de verdad que pinches montañotes me estorban ya me aleje mucho de mi casa niños ya perdí ok mi casa debe quedar por allá más o menos eso creo eso pienso hacia las montañas y hacia el río aquí hay mucho carbón y llamas no sé cómo se wow miren cuánto pinche carbón no chinguen hay mucho vamos a seguir caminando un poco y quiero encontrarme alguna aldea me espero aunque no sé si aquí en las montañas se lleguen a formar pero bueno esperamos que sí tengamos suerte y que encontremos una aldea si no lo que vamos a empezar a hacer a partir del próximo capítulo tirar los ojos del ender y tratar de matar lo que es para ver si nos salen más pero pues prácticamente no nos han salido ni lo que es entonces tenemos mala suerte por todos lados chicos en estas pinches cordilleras gigantescas no va a ver no va a ver por aquí nada creo que lo vamos a hacer el próximo capítulo vamos a empezar a tirar los los ojos de ender a ver a dónde nos llevan espero no esté tan lejos porque solo tenemos 5 y no podemos llevar tantas cosas encima de nosotros porque no tenemos shulker box entonces miren eso de allá es un hongo o es una casa puede ser un simple hongo vamos a ir a tirarnos desde esta forma que se ve bien segura no es solo un hongo es solo un hongo debió haber traído mi cama pues vamos a empezar a regresar ya está anocheciendo llevo 13 minutos de grabación simplemente caminando yo lo sé está aburrido está aburrido porque lo vamos a hacer así llega a ser minecraft medio aburrido no hay mucho que buscar ni ver así que lo único que nos queda es regresar a casita de alguna manera espero no estar muy desubicado porque la verdad no tengo muy buen sentido de la ubicación entonces es que tengo miedo wow me espantaste Dino me espantaste vamos ok aquí está la cascadita y se está haciendo de noche voy a morir no vale vamos a ver por aquí por allá por aquí ya ya no empiecen a spawnear 5 o marron mil de monstruos porque no quiero no quiero monstruos no quiero dinosauros ahorita papá mamá te hacen dinosaurios espero que no no salgan dinosaurios muchos muchos dinosaurios what the fuck y dónde está mi casa casa ahí empiezan a salir los dinos hoy empiezan a salir los dinos ay 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 vamos por el agüita el río nos llevará a nuestro hogar eso dicen en un gran dinosaurio así que seguiré el río a ver si what the fucking fuck pinche marranosaurio allá arriba qué miedo no sé cómo se llaman así que acabo de inventar el nombre por si no se dieron cuenta lucky blocks lo que es hemos divisado una familia de lucky a lo lejos al parecer divagan solos en la oscuridad mientras su depredador natural gandaya 69 los acecha desde la oscuridad del océano que es un río y no es un océano pero bueno vamos a ver oh 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 y mató al otro lucky block y tiró veneno no era veneno es recuperación tranquilos tranquilos cuates tranquilos vamos a seguir avanzando por acá a ver si encontramos nuestra casa porque no tengo ni la menor fucking idea de dónde quedó mi casa ¿saben? eso es triste tanto me costó construirla con mis propias manos y la he perdido en un instante pero supongo yo que por aquí debe andar no creo que se haya movido espero espero no se haya movido sería el colmo no me persigue ningún dinosaurio uff qué bueno vamos a seguir un dinosaurio bebé ¿será que sea amigable conmigo? si te doy carne amiguito oh tienes mamá no no esa es mi casa no es un girasol ok casa donde estás no te pierdas casa voy a llorar si te pierdes no sé por qué estoy hablando como ranchero pues pero bueno acá estamos en eso vamos a buscar mi casa ahí hay monte ahí hay mi casa la vemos en el horizonte hemos divisado nuestro hogar chicos hemos llegado y hay un tiranofosaurio en mi casa y viene otro culerito aquí genial genial un tiranosaurio en la casa ¿por qué? porque nos fuimos de casa por eso nos parecen dinosaurios ahora ahora quiero lograr entrar a mi casa y y estar tranquilo por favor quería un video tranquilo en el lleno de dinosaurios tendría que hacer una entrada subterránea lo voy a hacer lo voy a hacer vamos a hacer una entrada subterránea estaré chido así ya me dejo de chingaderas esa madrecita me quiere matar no lo sé no lo sé pero vamos a dormir si nos dejó uff espero no amanezca un dinosaurio en mi casa eso es todo bueno chicos yo lo voy a dejar por aquí yo sé que está medio 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 raro y aburridón tal vez no lo sé habrán matado al dinosaurio bebé que han dado por aquí quién sabe bueno chicos yo me despido soy Ganday69 hasta la próxima dejen su like su comentario y bueno si tienen alguna idea para la serie díganmela también estoy completamente abierto a sus ideas así que hasta la próxima bye y y y y y y y